hola familia en este vídeo estaremos hablando de los perros más grandes del mundo top 7 este perro de montaña de los pirineos con su manto de color blanco sólido o con manchas y su imponente tamaño ha llegado a conseguir enamorar a muchas personas a esta preciosa apariencia se le suma un carácter leal y protector rasgos que lo han llevado a ser un excelente pero pastor puede medir hasta los 80 centímetros a la cruz y pesar hasta los 54 kilogramos y no hay tanta notoria la diferencia entre macho y hembra 6 terranova es un perro grande y fácil de entrenar tiene un infinito amor al agua y un denso pelaje peso unos 70 kilogramos y su altura suele rondar entre los 60 y los 80 centímetros a la cruz es conocido precisamente por su libertad y aspecto si podemos decir que puede ser el perfecto compañero de alguien que no ha convivido con canes antes siempre y cuando se informe bien de la raza y utilice el esfuerzo positivo y sea constante con la educación y el avestamiento 5 león berger de origen alemán es un perro hermoso de pelaje largo y pardo es equilibrado grande y musculoso puede llegar a medir hasta los 80 centímetros a la cruz y alcanzar un peso de hasta los 75 kilogramos tiene un temperamento tranquilo pero una presencia imponente este can destaca por las características de su pelaje bicapa y más largos en la cola la cabeza y las patas delanteras asimismo presenta una máscara negra es un perro fiel 12 y familiar 4 san bernardo es una de las razas de perros inteligentes más famosas conocidas por la película de beethoven su rostro inspira bondad y puede llegar a medir hasta los 80 centímetros a la cruz y llegar a pesar hasta los 90 kilogramos necesita mucho espacio y un propietario que entienda perfectamente las necesidades de este perro así como un buen manejo y conocimiento de adiestramiento básico en positivo pues tiene una fuerza desmesurada 3 el dobo alemán o el gran danés es el perro gigante más popular y conocido tanto es así que es conocido como el perro más grande del mundo los machos llegan a medir unos 80 centímetros a la cruz las hembras algo menos su peso ronda los 62 kilogramos y muestran un cuerpo firme y musculoso se trata de un perro afable tranquilo y sin duda espectacular lastimosamente su esperanza de vida es muy reducida llegan a vivir entre los 6 y 8 años 2 dogo del tibet perro guardián y defensor de origen chino el dogo del tibet o mantis tibetano tiene un ladrido parecido al de un león increíblemente poderoso el dogo del tibet mide hasta los 80 centímetros a la cruz y pesa unos 70 kilogramos aunque es un perro leal y bueno hasta con los niños debemos de tomar precaución ante las personas que el perro pueda considerar extrañas por su tendencia territorial uno lobero irlandés se trata de otro de los perros más grandes del mundo pues que puede llegar a medir hasta los 86 centímetros a la cruz y pesar unos 54 kilogramos es un perro gigante con un cuerpo alargado y estilizado y un manto caracterizado por poseer un pelo duro fuerte y largo de tipo alambre por estas características es preciso llevar cuidados como cepillados frecuentes y visitas a la peluquería carnina en cuanto a su carácter se destaca por ser dócil y muy pacífico llegaste hasta aquí y te gustó este vídeo dale pulgar arriba y si no te has suscrito que esperas para formar parte de esta gran familia y puedas disfrutar de contenido similar a este y más me gustaría saber qué te pareció el vídeo o si tienes alguna duda puedes dejar tu comentario y con mucho gusto estaré respondiendo nos vemos